Una representación de los innovadores villaclareños rindió honor al Che Guevara al pie de su estatua en la Plaza de Santa Clara, teniendo en cuenta que el guerrillero heroico fue el principal promotor del movimiento de inventores en Cuba. Posteriormente se desarrolló un intercambio de ideas y propuestas para reactivar la labor de los aniristas tras el año y medio de depresión de la actividad productiva y de servicios por la COVID-19, haciendo énfasis en los sectores clave para la recuperación económica, tales como la producción de alimentos y el sector industrial. El principal desafío es lograr que el 100% de los trabajos que hoy reúnen los requisitos sean evaluados por las comisiones evaluadoras. Es cierto que el tema de la COVID con las medidas de distanciamiento ha provocado que las comisiones evaluadoras retarden la evaluación de esos trabajos y por lo tanto no han sido remunerados esos aniristas y todavía no se ha podido generalizar esas experiencias tan necesarias que hoy se necesitan en función de la recuperación económica a la que nos ha llamado hoy la máxima dirección del país. En la actividad fueron reconocidos colectivos y aniristas destacados por su aporte en la solución de los problemas técnicos que se presentan a partir de la obsolescencia tecnológica que padecen muchas de nuestras entidades productivas y de servicio. Luis Evidio Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.